Buenos días, saludándoles aquí desde el recinto ferial donde estamos haciendo la labor de hacer la limpieza del campo de fútbol. Comentarles que venimos, ya nos da gusto que ya hay un buen avance, aquí se ve desde donde estaba amontonada la basura, ya llevamos un buen avance, es el tercer día y esperemos que dos o tres días más máximo ya el campo se quede completamente limpio, lo vamos a también a desinfectar para que esté en buenas condiciones y los deportistas que vienen a ejercitarse lo sigan utilizando en breve. Los seguimos invitando a que también en las desvialidades, la ciudadanía ya no deposite la basura, estamos haciendo el máximo del esfuerzo para que en breve se regularice este servicio, nos va a costar una o dos semanas más, pero seguramente lo vamos a lograr conjuntamente, la ciudadanía y el ayuntamiento de Tejupilco.